Buen día mi gente, ya andamos por acá, caminando por las calles sin parar de arriba a abajo, de arriba a abajo Quiero desearles un excelente día a todos ustedes y quería contarles que este jueves no va a haber vlog de aventuras Porque anduve enfermo toda la semana y no me tocó grabar mucho Así que les voy a subir un video jugando realidad virtual Es un casco que mi carnal y yo queríamos comprar desde hace mucho y finalmente lo pudimos adquirir Así que espero se diviertan, dije un poquito de grosería, lo siento mucho pero realmente si me asusté Pues espero lo disfruten, comenten ahí que les pareció y si les gustaría que subiéramos de este tipo de contenido también quizás Excelente día para todos ustedes Está inoscuro este pedo No mames, el chile creo que sí me ha dormido Ya lo estoy sintiendo Que pedo con esa pinche música no mames Departamento de policía en la ciudad de Boston A ver, lo voy a intentar Mi canal ya lo jugó pero Pues yo no lo he jugado Como un lago, a ver Nada, nomás me arrimo Ahí está Una maestra que quiso matar a sus niños De primaria A ver Si, aquí Aquí no nos Si, aquí no nos Si, aquí no nos Los uniformes se han cerrado la escena Dicen que se ve como un ritual No mames Una iglesia Nada No lo es de esta misión Bueno pues aquí vamos Aquí vamos amigo Sacudete el miedo Evidencia uno No mames, está bien creepy esta música Como de Windows 95 A ver Que este que... Ah, ya lo tengo Huevo, huevo Send him into the swine Con los puercos ¿Le abro o qué? Hijo de su chingada madre ¿Le puedo pegar? No mames, ¿le puedo pegar? Ay, huey, pobrecito padrecito Lo degollaron ¡Ah, hijo de tu chingada madre! Le salió una cucaracha de la boca Le voy a robar su whisky, padre Yo sé que lo usaba para el estrés ¿O qué es esta madre? Es como un encendedor Pues me lo voy a llevar A mí la mancharon ¿Por qué tiene...? Ufff Si, está bien real Parece una iglesia Literal me acuerdo La iglesia de Tallagua No sé Acá hay una puerta No, me siento que me voy a salir Por todos lados Algo, no sé Jugo de la vida ¿Lo guardo? Esa hueá bendita ¡A huevo! Ya me puedo proteger De los demonios feroces No fue tan interesante Aquí hay un cartucho de pistola ¿O qué? ¡Pinchí! Windows 95 Coches con las que prendían Son los polvos de la puta alegre, tío Y aquí hay un botón Esta madre se va a abrir a huevo Tiene su caja fuerte El padrecito aquí Se clavaba la limosna Unos cassettes Para que contenga información Poner acá No tiene nada de esta madre Oh, ya ves si era whisky Le gustaba el whisky al padre Yo sabía ¡Qué pedo! What the fuck? ¡Ay, güey! ¡What the fuck! Si me muevo un chingo Me mareo Esto yo creo que lo tengo que guardar aquí Y esto es Obviamente un crucifijo Ok, pues ya me voy Me gustó estar con ustedes, muchachos ¡No mames, culera! ¡Hija de ese chingo! ¿Por qué? ¿Por qué me asustas así? ¡Hija de eso! No, ya se va a poner creepy este pedo Ya nos parece en ti Sí, señor Güey, no, no mames Está cabrón, eh ¿Dónde está el padre? No, yo voy a sacar la cruz Cruz, cruz, cruz Cruz de Veracruz Cruz de Veracruz Güey, güey, güey ¿Qué pedo? ¿Me está hablando? ¡No mames! Le pusieron el puerco A Jesucristo Se escuchó un perrote Atrás de mí No, pues ni nada A ver, ¿qué pedo? Yo me protejo, me protejo ¿Qué pasa si? ¡No mames! No, no, no mames No mames, no mames, no mames Güey, se puso Dark ¿Dónde está? No, yo ya lo solté, güey, ya, ya, ya Hijo de su chingada madre, güey I know that you've been working No, no, no But I've traveled so far I've traveled so far I see you No, no mames No mames, ahí está el padre, güey Se paró, güey ¿Qué pedo? Tiene la cabeza el puerco, güey Chula tu madre No mames, güey, güey, qué pedo Pinche silla, güey Güey, aquí está definitivamente, aquí hay chanchullo, güey A ver, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames, es Lucifer, güey A ver, eh, agua bendita, agua bendita No ¡Ah, el puerco, güey! Lucifer Muchas gracias a tu madre ¡No, güey! Retírate, güey, retírate ¡Ah! Segurada, madre No, ya me mató, güey, me mató, güey No, me mató el güey, me mató Me mató a la verga, güey, no mames ¡Ay, güey! No, estoy sudando ¡Ah, no, güey! Tienes un mechazo de santa ¡Ay, güey! La virgen creo que me asustó más, pero ¡Ah! Tienes un mechazo de santa Tienes un mechazo de santa